Buenas noches amigos En esta ocasión les voy a dar algunas recomendaciones de como revisar algunos electrodomésticos ya que muchas veces la mayoría nos confiamos en que no funciona el aparato y en realidad es muy sencillo repararlo y algunas personas incluso los tiran a la basura y compran uno nuevo en esta ocasión les voy a enseñar como reparar una plancha que es muy sencillo, miren esta plancha pues no tiene mucho tiempo de uso la conectamos y pues no, no prende como se ven cuenta esta apagado trae aquí un led que nos indica cuando esta funcionando ahorita esta muerta completamente ustedes dirán pues ya nos sirve la plancha la tiramos o la llevamos a reparar pero aquí lo que ustedes que tienen que hacer lo principal es checar el suministro de energía que sería en este caso mi contacto sería lo primero, miren aquí tengo un tester o probador de corriente que es este, que vamos a hacer colocarlo en una entrada y checar si tenemos corriente sería lo primero, miren ahí no se si alcancen a ver aquí está prendiendo que si hay corriente, miren que suelto se apaga es lo primero que siempre se debe hacer para checar algún aparato porque muchas veces nos confiamos de que el aparato está descompuesto en realidad es el suministro de energía que no tenemos energía eléctrica en esta ocasión pues ya checamos que si tenemos corriente eléctrica conectamos nuevamente la plancha y como ustedes ven pues no, no funciona, no prende, no hace nada está completamente muerta aquí que pasa normalmente el cable como siempre lo jalamos del cordón que no es recomendable hay que agarrarlo de la clavija para desconectar, miren normalmente digamos si lo jalamos de aquí pues que pasa internamente se trozan los los cables de cobre o los alambres de cobre y nosotros aparentemente tenemos energía pero aquí tenemos un cortocircuito interno aquí que es lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a cortar completamente esta clavija la trozamos completamente y pelamos y vamos a sustituir la clavija por una nueva esto es muy sencillo en casa pues cualquier persona lo puede hacer incluso las amas de casa pueden hacer esto no pasa nada no hay corriente vamos a sustituir completamente la clavija por una nueva yo ya tengo la clavija nueva miren esto es muy sencillo solamente trae un un tornillo con una pequeña tuerca del lado contrario que es esta y aquí vamos a conectar en cada terminal en cada terminal va una punta del cordón de la plancha esto es muy sencillo cualquier persona lo puede hacer miren ya está conectada a una terminal y vamos con la siguiente solamente trae un pequeño tornillo que hay que aflojar enroscamos el alambre y volvemos a apretar todas estas reparaciones son muy sencillas y mucha gente pues piensa que el aparato ya sea licuadora plancha incluso hasta pantallas televisores mucha gente piensa que ya no funciona y ha llegado mucha gente a tirarlos a la basura siendo que pues la falla nada más está en el en el contacto a veces o a veces en el cordón como en esta ocasión ese es el cordón lo que nos está fallando o la extensión es muy sencillo de armar esto metemos aquí su tapa cerramos y una pequeña tuerca en la parte contraria la ponemos y le atornillamos y eso es todo miren sencillamente ya quedó vamos a probar si en verdad era esto porque si ya tuviera algo más complicado pues conectaríamos y obviamente no nos va a prender y ahí ya sería la resistencia de la plancha que ahí si ya no es recomendable repararla porque pues una resistencia sale un poquito cara pues es preferible comprar una plancha de este tipo que son económicas que en cualquier centro comercial la podemos encontrar hasta en 150 200 pesos pero si fuera la clavija esta clavija me costó 5 pesos o sea que no gastaríamos tanto vamos a probar si en realidad fue esto el problema miren amigos como ustedes ven ustedes pueden ver ya funciona ya está calentando funciona perfectamente ahí está apagado miren está prendido el led las conectamos se apaga conectamos pues eso es todo por esta vez en este video espero que les haya gustado si tienen algún comentario pueden alguna pregunta pueden dejarla en sus comentarios yo estaré respondiendo cualquier duda gracias amigos vamos a ver vamos a ver